A ver que tenemos aquí Uuuuh A ver Y que es lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal Hoy les traigo la parte número 2 Del si te satisfaces Pierdes Challenge Y si, creo que el titulo dice todo, vamos a ver videos Satisfactorios y si tu te sientes Satisfecho, si estos videos Te satisfacen, pierdes Y ya ustedes saben que a mi no me gusta hablar mucho para empezar El video, empezamos con el video Los saludos serán Al final del video, tengo muchísimos saludos Así que esperen eso Y a ver Ok Tiene algo de satisfactorio Esto, si Quiero que sepan Que yo no he visto estos videos Y no soy de los youtubers Que simplemente Hacen sus reacciones como falsas Para que el video se vea mejor Yo sinceramente voy a ver este video Y si algo me satisface Al nivel que yo diga Que me satisface Voy a perder Estamos empezando bien en realidad Pero Todavía no ha venido lo que yo diga Este es A ver Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Así Así ¿Por qué rompe la foto? No Me pregunto ¿Qué es lo que va a hacer? Contrario de satisfactorio Hablando de contrario a satisfactorio Voy a hacer un video Si te asustas, pierdes Porque ustedes me lo pidieron Y si Esperen eso pronto Ah, también me han pedido Muchas veces Si te ríes, pierdes Y Si Eso va a ser el próximo video Que Saldrá creo que Diría miércoles Ok ¿Qué clase de máquina es esta? Alguien que tenga conocimiento Por favor Me deja saber Debajo en los comentarios ¿Qué clase de máquina es esta? Me gustó Me gustó Como pueden ver Hoy estamos nuevamente En el campo militar Y Quizás algunos de ustedes No entendieron bien Yo los fines de semana Estoy en mi casa Y durante las semanas Es que estoy en el campo militar Y sí Es satisfactorio Vamos Vamos Muy bien En este video Tengo que decir Me está gustando Si seguimos así Quizás hasta se vuelve Mi video favorito Ok 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 Y como no hace falta En todos los videos Que vemos A mi me da hambre Y no se rompe De verdad Así Sí Wow Uno a este video Uno a Wow Ese video no va ¿Qué tenemos aquí? Ah El baúl No, no Eso se llama El nivel de riesgo Cien por ciento Me experimento Ok Ahora parece un hombre gordo A ver Y qué clase de lámpara es esta Que es tan larga Wow A mi gente Le quiero pedir dos cosas Antes de continuar La primera es Que por favor No se olviden De dejarme un me gusta A mí me toma mucho tiempo Hacer estos videos Y sí Ustedes me pueden ayudar Dándole un me gusta A este video La otra es Que si estás aquí Por primera vez Bienvenido Y te pediría Que consideres Suscribirte a mi canal Estoy haciendo Tres videos por semana Todos más o menos En este estilo A ustedes les gusta A mí me gusta ¿Por qué no hacerlo así? Y claro No se olviden De tocar la campanita Y sí Creo que eso es todo Continuamos Oh Qué clase De pescado Es este Lo que me gusta De estos videos También es que veo Cosas que nunca En mi vida había visto Wow Esto parece Como si fuera Fake Como si fuera Con Photoshop Que se hizo Algo así Oyee Me gustaría intentar esto Pero como que no es ni tan satisfactorio en realidad Más satisfactorio se veía sin cortarlo Así es que crece una planta Ok, me pregunto cuánto tiempo se toma grabar algo así Este no es el mismo Ok, seguro es la misma persona Pero otro video Wow Uy Yo estoy casi seguro que el 99% ya perdió Así que me dejan saber también debajo en los comentarios Con cuál video perdiste Ok, este me gustó también Uy Estos videos siempre me gustan Y en verdad que sí son satisfactorios La mejor pregunta es ¿A quién le pertenece este patio que dejan que esto se ponga así? Como que ya es muy tarde para estar limpiando En verdad las personas son increíbles con lo que hacen, ¿no? A ver qué tenemos aquí ¿Qué clase de slime es este? ¿Qué clase de slime es este? Este sí es bien satisfactorio Pero bien bien satisfactorio Ah, necesito algo así Vamos a ver Ok Este tipo es rápido Si no es que el video está puesto más rápido Luego con edición Así es que hacen las calles Así es que hacen las calles O sea Que pintan las calles Ay, Dios Dios, 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 Dios Casi en todos los videos satisfactorios que yo he puesto Sale uno de estos Y cada vez que lo veo me asombra No sé cuánto tiempo se toma hacer una cosa así Pero necesito algo así Luego cuando ya tenga mi propia casa Esto está en el piso, ¿no? Sí, es un dibujo en el piso ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué clase de... ¡Ah! Ay, mi madre Esto parece como si fueran mil ojos ¡Wow! ¡Qué bien seguir! Ok Aquí tenemos a Michael Cigarrillo Pide Pide La gente inventa ¿Cómo no llega? Ok Me callo, me callo ¡Oh! Uy, en verdad no me gustan estos colores de cabellos raros Pero... Se ve bien ¡Wow! A qué culebra le están quitando esto ¡Oh! Este estoy seguro que los va a dejar sorprendidos Siempre los asiáticos Como en todos los videos La gente que más inventa Pero son increíbles Hay que decir la verdad Esto parece como si fuera lava ¡Qué bien se ve! Ok Eso tiene que ser en el desierto La arena está tan caliente que hace esto Nunca había visto esto Tengo que decir la verdad Ningún video Esto me acuerda al país donde estoy en Austria Hay muchas montañas así Creo que no soy el único que dice que Pudiera dormir ahí Y bien Ay padre Uy Y bueno si mi gente Creo que hasta aquí dejamos el video Les quiero mostrar algo Que en realidad me emocionó mucho Este amigo Este fan Que se llama Elías Me mandó esta nota de voz por Instagram Eh, yo era tan La verdad que no sé que tengo que decir Mira, estoy muy emocionado Son las 4 y 41 de la mañana en Argentina Y me tomaste por sorpresa No me lo puedo creer Ay, te quiero mucho amigo Muchas gracias Elías A ti y a todos los otros Que como tú me han escrito Y en realidad me están motivando A continuar con lo que estoy haciendo Les agradezco muchísimo Y ahora vienen todos los saludos Y ahora vienen todos los saludos Perdón Saludos a John A Leandro A Axel A Anna A Kenneth Kenneth Tick Kenneth Creo que es un nombre estadounidense Me lo dejas saber ahí debajo amigo Me interesa Uriel Saludos a Isaias A Mario A Ramiro A Joaco Que nombre ni más curioso A Gaby A Joan A Josué O Josué A Álvaro A Max A Lua A Facundo Facundo Tampoco había escuchado este nombre A Diego A Blocked Account A... No me diste tu nombre verdadero Así que no sé A Jefferson A José Arturo A Daniela A Ariel A Zaira A Big K Ah el nombre también está arriba A Kevin Ortiz A Mateo A Alexa A Chris A Alexander A Crazy Danny A Superiority Free Fire Obviamente no es tu nombre A Maricruz Muy buena amiga ya Siempre me comentas en mis videos Y muchas gracias por el apoyo Maricruz A Kevin A Tiago A Javier A Ismael A Emiliano A Ani A Mafer A Alan Joel Y a Luis Manuel Y si mi gente Aquí acaba el video Por aquí te puedes suscribir Si todavía no lo has hecho Esta foto tú la tocas Si te suscribes Por aquí mi otro video De si te satisfaces pierdes Y por aquí debajo Todas mis videos reacciones Y si mi gente Espero que tengan un maravilloso día Hasta la próxima